Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que vamos a ver ahora. Los daños que está produciendo la autopista en la parte del barrio Patrón Costa, especialmente en Manzana 24. Aquí hay una foto de una casa de la señora Ordinola, donde un vehículo chocó y en este estado quedaron las paredes. ¿Por qué sucede esto? Porque actualmente no hay barreras de contención en la autopista. Según la empresa, dice que va a poner un alambrado. Al poner un alambrado damos por hecho de que no vamos a tener barreras de contención. Y yo creo que en toda autopista hay barreras de contención para evitar este tipo de accidentes. Esta es otra casa que se rajó y no es la única. Hay varias que subieron estas rajaduras a causa de las maquinarias de la empresa cuando está en la autopista. Esto, estas fotos, son los árboles que la empresa decidió podar sacarlos sin consentimiento de los vecinos. Ya de esto hace dos meses, hasta el día de hoy, no se ocuparon de levantar la basura. ¿Así ha quedado ahora? Actualmente se encuentra así. La empresa dijo que en tres días levantamos la basura. Hasta el día de hoy, ya son más de dos meses, que voltearon los árboles. Cuando llueve, se producen criaderos de mosquitos, de sapos, de víboras, de ratas. Y hasta el momento seguimos con esta incomodidad. Yo se lo planteé la vez pasada al señor juez Montoya en una audiencia que él me permitió, me escuchó. Tuvo la gentileza de escucharme y él me dijo, pero tiene que ocupar su intendente. Yo considero de que el municipio no tiene que ocuparse de esto. Si bien es cierto, el intendente lo que puede hacer es pedir a las autoridades de la empresa, en este caso fue la empresa Dicasa la que volteó estos árboles, que se ocupe de levantar la basura. Pero yo creo que si la empresa los volteó, ya tendría que haberlos levantado hasta el momento. Y sin embargo, no se están ocupando. Y el señor Ángel Margueret sabía de esta problemática, porque en una reunión en el Consejo Deliberante, él dijo, ya me voy a ocupar. Esto fue hace un mes. Hasta la fecha, nadie se ocupa de levantar esta basura. Gracias.